Los centros territoriales son importantes como política para el Estado Nacional, como política para los municipios, para los gobiernos. Agradecerle primero a todas las trabajadoras y trabajadores que hicieron que esto sea posible. Pensar en políticas públicas que tengan que ver con achicar no solamente las brechas de desigualdad, sino también poder acompañar, poder asesorar qué es lo que va a funcionar en estos espacios. Construimos este centro para que las mujeres, las diversidades que estén atravesando situaciones de violencia, de abuso, entornos de agresión, tengan un espacio donde recurrir, donde ser escuchadas, orientadas, donde tener un primer refugio para salir de la situación crítica, escapar de esa coyuntura de emergencia. Acá va a haber espacios para que se desarrolle un emprendimiento, para que haya instancias de capacitación, de formación. Y uno de los temas que nos preocupa es precisamente la discriminación, la violencia de género, que a veces, como bien dijo Luque, como bien dijo Algelén, termina con lo peor, en el peor resultado, que es el femicidio. Y hay que darle, el Estado tiene que estar cerca de la mujer que es víctima de esa situación. Y este es el primer lugar a donde puede recurrir a plantear su problema. Y aquí va a encontrar la protección que necesita ella y sus hijos frente a su agresor. Y mientras tanto, el Estado mismo va a ayudar a que esa agresión cese. Y lo que aspiro es que esto siga siendo una política para adelante, para adelante. Porque, en verdad, terminar con la violencia de género es un tema que debe preocuparnos a todos. Y que debe avergonzarnos a todos que pasen.